Música 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 Muchísimas gracias, continuamos señores, ¡Ánimo! Mi 45, ya pasé por la viva, ¡baja del trigo! ¡Cinco, cariadores! Las canchas son rato, su joven y un peón, ¡bueno suerte! Gracias a Dios, me protege de la muerte, ¡Juntos asustados, porque sigo siendo un ranchado! ¡Casi se apagena de mi cobre de respeto! ¡El pueblo en la mafia, responsable y nunca mucho talento! ¡Oh, matándonos, bailo, amigo, proyecto y maná, acabo. ¡No, no, 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 no. ¡Ay, dané, ané, 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 ané. ¡Vamos! 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 Mi gusto es ¿Y qué? ¡Me lo quita! ¡Vamos! Solamente Dios del cielo me lo quita mi gusto es ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!